Buenas noches a todos. La verdad creo que fue un partido como lo habíamos analizado, con un rival con la línea de cinco, tratando de hacer un bloque medio bajo. Nosotros pues lo habíamos hablado, tener la paciencia necesaria para poder encontrar los espacios. Yo creo que lo hicimos bien por momentos, no confundimos el juego, estar tirando mucho pelotazo directo y creo que en algunos momentos generamos las ocasiones de gol. Lastimosamente pues no fuimos efectivos en las ocasiones que generamos. Y también controlamos el ataque del rival, que como bien nos hemos dado cuenta, siempre se ha caracterizado por ser un equipo muy directo, con esas transiciones rápidas y creo que estuvimos bien parados atrás tratando de neutralizar los ataques de ellos, que al final creo que Chepo tampoco tuvo una noche en la cual participara mucho, porque al final fue nosotros más la efectividad de tenerlos arriba. Y como le digo, creo que la efectividad nos sigue pasando en factura, pero igual creo que hay que seguir adelante. Creo que no hay otra manera de cómo seguir mejorando más que a puro trabajo. Claro, nosotros lo hablamos con el grupo antes del partido. Creo que todos los equipos han estado aprovechando la localía. La mayoría de equipos que van en el pelotón de arriba están aprovechando la localía. Y pues creo que nosotros hoy dejamos, como bien lo dice, perdimos dos puntos que quisimos y trabajamos mucho para poder lograrlos. Pero como le digo, también el rival cuenta. Creo que en defensa, como le digo, estuvieron armando bien el bloque. Y nosotros, como le digo, creo que un poquito más de paciencia de cara al arco. Las ocasiones que tuvimos ahí de frente al arco, incluso mano a mano con el portero, que fallamos, pero que al final, como le digo, no queda más que seguir trabajando y seguir esperando ahí sí que el partido del fin de semana para poder también ahora pensar en seguir recuperando estos puntos que perdimos hoy de visitante. Porque lo habíamos hablado, de nada servían los dos empates que habíamos sacado de visitas y si no ganábamos de local. Y creo que al final tenemos que salir a buscar puntos de visitante. Bueno, como bien lo dice, creo que llevamos varios partidos con el cero en el arco, que eso es muy importante, es algo que retomamos. Hemos vuelto a nuestra esencia, que es también ser muy sólidos en la parte de atrás. Y creo que en estos últimos partidos lo hemos logrado. Y también lo que decía, ahora creo que para nadie es un secreto la efectividad que no hemos podido tener arriba. Pero generamos las ocasiones, generamos las ocasiones, las trabajamos. Si se dieron cuenta hoy, tratamos de intentar por fuera, por las bandas, tratamos de intentar por paredes, por dentro, que incluso así nos quedaron dos ocasiones intentando por dentro también. Pero que creo que estamos pasando en esa rachita también que no estamos siendo efectivos de cara al arco. Pero, como lo decía, no hay otra forma de cómo mejorar más que a puro trabajo. Y pues igual seguimos teniendo la misma confianza en el grupo y pensando en primero. El primer objetivo es clasificar y estar ahí en buena posición para poder también pelear. Y como lo decía, creo que al final este partido tampoco nos tiene que desmoralizar, porque al final vienen los partidos últimos que también van a ser definitivos en las aspiraciones de nosotros. Yo creo que al final la estrategia que se plantea es más a base de pizarrón, a base de video, porque en una semana como esta, que fueron muy seguiditos los juegos, creo que también se enfoca uno más en la recuperación. Teníamos claro, como le digo, la estrategia que se utilizó, de lo que el rival presenta o podía presentar con nosotros. Y justo el rival vino a jugar como nosotros lo teníamos estudiado. Como le digo, creo que otra cosa hubiese sido si hubiéramos sido efectivos de cara al arco, pero como lo decía, creo que al final así que lo hubiera no existe. Y tratar la manera nada más de tener esa paciencia cuando estemos de tres cuartos hacia adelante. Y lo de Yasnider, pues claro, ya había hecho él el gasto en el primer tiempo, había tenido mucha movilidad, se había asociado mucho por dentro. Y queríamos refrescar más la parte de arriba, teniendo más movilidad y tratando de llegar más, el tema de castigo, que siento más el área, tratar de llegar a poder asociarnos por dentro, dejarle el espacio a los carrileros por fuera. Y creo que Yasnider había hecho ya el gasto que, bueno, desde afuera vimos que era el cambio que se necesitaba. Como lo decía anteriormente, creo que hemos vuelto a nuestra esencia, a lo que nos llevó a ser campeones, a tener y ser fuertes en la parte defensiva, y creo que lo hemos logrado. Creo que a veces el mantener el cero en el arco le da a uno más confianza de que una le va a quedar arriba para poder uno sacar los tres puntos. Pero, como decía, creo que volviendo, ahí sí que a redondear en lo que estamos hablando, la efectividad no la hemos tenido, pero sí hemos generado. Creo que fuese más preocupante si no generáramos, si no nos atreviéramos, si no tuviéramos ocasiones frente al arco fuera más preocupante. Pero ahora, con esto que estamos generando, en cualquier momento van a llegar los goles, le hablamos con el grupo de jugadores, que tengan paciencia, que no se desesperen. En cualquier momento va a llegar y esperemos que sea en el momento indicado para poder entrar de la mejor manera, primero es estando entre los ocho.